¡Eh! Las cosas de ahora han cambiado mucho Las cosas de ahora han cambiado mucho Hay que darse cuenta para darse gusto Hay que darse cuenta para darse gusto Yo siempre he vivido con vida y salud Yo siempre he vivido con vida y salud Pero ahora compay, me cayó el fucú Pero ahora compay, me cayó el fucú Y llegó el fucú Yo siempre he vivido con vida y salud Al final Y entonces ¡Eh! 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 ¡Ahí! A la virgen mía que le prendió una luz A ver si me quita a mí este Foucault A ver si me quita a mí este Foucault ¡Briguta! 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 ¡Eh! Mi oreja... Mi oreja... ¡Ariaguito! Espero que ajustes con el Foucault ¡Ay Rubia! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la corrupción de Inoa! ¡Más Rodrigo! ¡Dicculo! ¡Steven! ¡Tambora! ¡Té! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí, Dinos! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡A los santos míos que les vivo rezando! ¡A los santos míos que les vivo rezando! ¡Porque ya el fucú se me está quitando! ¡Porque ya el fucú se me está quitando! ¡Fuera el fucú! ¡Fuera el fucú! ¡Tambora que se me está quitando el fucú! ¡Y para el amigo Vitito! ¡Y qué es lo que viene, Caimán? ¡La ráfaga! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Pero que dice! ¡Gustado! ¡Caimán Kras! ¡Cuéntale la historia del fucú! ¡Y eso! Conocí a una chica y la enamoré La llevé a una fiesta y la conquisté En ese momento Ahí llegaste tú Y se me metió, mami El mama fucú Lo traíste tú ¡Me encanta! El mama fucú ¡Ay, fucú, fucú! ¡Geri, Geri! El fucú ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Geri, Geri! ¡Pegao! La pandemia del fucú, compay Pero eso no se queda ahí, primo Lucas ¡Vamos arriba, Caimán Kras! ¡Y nos fuimos, Henry! ¡Ah! Oye, Víctor ¡Qué martillo! ¡Maja, maja! ¡Y eso! ¡Fuera con eso! ¡Talón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.